Muy buenos días a todas y a todos los asistentes a la jornada de formación y actualización docente de Primavera 2024. Damos continuidad a los trabajos de actualización de este periodo y contamos con la grata presencia esta mañana de la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica. Se encuentra con nosotros también quien hoy nos hará favor de dictar la conferencia innovación profesional con vinculación social, el doctor Ángel Díaz Barriga, coordinador del CIE. Agradecemos mucho que esta mañana esté con nosotros a pesar de un problemita de salud que tiene el doctor. Muchas gracias doctor. Valoramos mucho que nos esté acompañando esta mañana. También se encuentra con nosotros el doctor Arturo Elías Domínguez, coordinador de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología. Gracias doctor. Nos acompaña también el doctor José Reyes Luna Ruiz, coordinador de la División de Ciencias Biológicas. Destacamos la presencia de la doctora Gloria Ramírez Elías, coordinadora de la División de Ciencias Sociales y Administrativas. Gracias doctora por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Hipólito Muñoz Nava, director de la Facultad de Agrobiología. El maestro René Sochipa Pérez, director de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nos acompaña también el maestro Mario Franz Subieta Secua, director de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Nos distingue también con su presencia el doctor Josué Antonio Camacho Candia, director de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Se encuentra con nosotros la maestra Noemí Lima Hernández, directora de la Facultad de Odontología. Nos acompaña también la maestra Paola Vez Ramos, directora de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología. También distinguimos la presencia de la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, secretaria académica del CIE. Gracias doctora por acompañarnos. Agradecemos también a la distancia al maestro Alejandro Palma Suárez, secretario general del sindicato del STUAT y bueno que nos da, nos acompaña virtualmente y también las facilidades que nos proporciona para la cuenta de Zoom, en la cual estamos también de manera híbrida transmitiendo esta conferencia. Muchas gracias al maestro Palma. También agradecemos que nos acompañen de manera híbrida compañeros del Instituto Mexicano de Valores, de la Facultad Libre de Derecho del Estado de Tlaxcala y de la Universidad Popular del Estado de Tlaxcala. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto a todos los compañeros y compañeras que de manera en línea y presencial esta mañana continúan con los trabajos de la jornada de formación y actualización docente de este periodo primavera 2024. Bueno, cedo el uso del micrófono a la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica. Buenos días a todas y a todos, doctor Díaz Barriga, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí presente y vamos a tratar de cuidar su salud. Le agradecemos muchísimo, muchísimo que haya hecho el esfuerzo de acompañarnos y de que cumplamos con esta última sesión de la jornada de tres días que se preparó de capacitación que se organizó entre el doctor Ángel Díaz Barriga y el señor rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, quien por mi conducto les envía un cordial saludo. También a mis compañeros de la estructura coordinadora, coordinadores, directoras y directores, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los compañeros que están también a distancia. También veo por ahí al maestro Vadillo, que es presidente de la fundación. Buenos días al maestro Palma, que está a distancia y no quiero que se me pase como se me pasa otras veces, saludar a nuestros compañeros de comunicación social, que son los que junto con nuestros colegas de la académica, el maestro Iván, el maestro Toño, Martín, pues nos apoyan, pero los de comunicación ahora han estado muy atentos en que nuestra transmisión esté pasando bien justamente para los cerca de mil docentes que están a distancia por Zoom. Estamos cerrando con broche de oro esta esta jornada. Vamos a tener dos charlas, dos conferencias el día de hoy. El doctor Ángel Díaz Barriga va a intentar dar las dos, sí. Y entonces, por eso mismo hemos hecho un pequeño arreglo que quiero indicarlo de una vez. Esta primera conferencia va a tardar aproximadamente una hora. Vamos a dar un espacio para preguntas. Luego vamos a tener un breve receso. Se va a cortar en ese momento la transmisión del Zoom, la primera. Y planeamos comenzar la segunda sesión, la segunda conferencia, que estaba planeada la una. Va a comenzar a las 12 horas. Y se va a utilizar la sesión de Zoom, la segunda sesión de Zoom que tiene marcada la hora de las 13. Sí, lo quiero aclarar porque no se vayan a conectar más tarde. La segunda va a comenzar a las 12. La idea es que por tarde, por tarde, una y media, dos, estemos terminando esta jornada. Agradezco particularmente a todos los compañeros que están aquí, también a los docentes, las docentes, porque estamos aquí conservándonos en el frío, ¿verdad? En esta aula que es muy amigable, pero que particularmente en estos días está un poco fría. Tenemos café afuera y galletas para tener un poquito de calorías que nos permitan estar bien atentos. Y sin más ni más, el doctor Ángel Díaz Barriga pidió que no se leyera su currículum. ¿Qué más podríamos nosotros decir de lo que ya conocemos, de su formación, de su entrega en esta vocación docente que él tiene? Y que nosotros, todas nosotras, tenemos el privilegio que él colabore y dirija el Centro de Investigaciones Educativas y que particularmente hoy esté muy interesado en el impartir las últimas dos conferencias. Todo este programa que se armó tiene que ver con el apoyo que se está tratando de montar para la implementación de nuestro modelo educativo basado en capacidades, ¿verdad? De nueva cuenta, les reitero que estamos pendientes de toda su retroalimentación porque de esta forma, como él dice, pues es un proceso viviente. Lo vamos modificando de acuerdo a lo que vamos pensando. También quisiera mencionar que estamos viendo la implementación de cómo se va a evaluar estos procesos para ir organizando no nada más la historia, sino por supuesto de ir modificando lo que sea necesario. Bueno, sin más ni más, le cedo el micrófono al doctor Ángel. Aquí vamos, la maestra Rosita y yo nos vamos a bajar ahorita a la primera fila y vamos a estar pendiente de cualquier cosa que requiera. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenos días. Hoy traigo una laringitis, entonces voy a intentar moderar mi voz para poder trabajar la sesión. Me da gusto. Es un tema complicado, debo decirles, y es complicado por varias razones. Entonces, en este momento en el que en el país estamos luchando contra el neoliberalismo, yo pienso que también tenemos que luchar contra, más bien en definir cómo construimos un proyecto desde la universidad pública. Las universidades privadas han ideado mucho en sus planes de estudio innovación profesional o emprendedurismo en la profesión. Yo pienso que las universidades privadas responden a un sector de la sociedad que anda buscando eso. La pregunta es, pero en una universidad pública, ¿cómo lo podemos construir? ¿Con qué sentido lo podemos construir? Leí el programa que elaboraron. Lamentablemente no alcancé a hacer la articulación que fuese lo mejor posible, porque mi preocupación fundamental fue, pero para una universidad pública, ¿por dónde transitamos el tema? Este es un poco el sentido de la presentación que voy a hacer. Y entonces lo que me pregunté es, ¿qué es lo que queremos con este seminario? Y yo pienso que lo que queremos es que el estudiante tenga una visión de posibles futuros profesionales. Aquí la palabra importante es posibles futuros. O sea, estamos además en un momento social donde el futuro de la sociedad o el futuro de las profesiones o el futuro de la tecnología no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces, ¿qué buscamos? Que entiendan la profesión. Eso lo tienen en el programa. Que entiendan la profesión. Lo que voy a añadir es, ¿desde qué teorías entiendan la profesión? O sea, para entender la profesión, ¿desde dónde se tienen que acercar? Escenarios posibles de innovación que se desprenden de la evolución del mundo de la tecnología en particular. Este, hablemos en todas nuestras profesiones, hablemos de cómo han cambiado en los últimos 20, 25, 30 o hasta 50 años. ¿Qué ingeniero hoy utiliza la regla de cálculo? ¿Qué médico no se preocupa por cirugía laparoscópica? Sí me estoy tratando de explicar. O sea, van a decir en contaduría. En contaduría yo recuerdo a mi padre en una máquina mecánica, tecleando, bajando y luego checando que todo lo que había tecleado apareciera. Hoy un excelta lo hace. Sí, o sea, lo que quiero dejar claro es, la tecnología está modificando el mundo profesional. Y no sabemos cómo lo va a modificar mañana. Ese es el otro problema. Este escenario de las realidades del mercado ocupacional de cada profesión. Algo que un día un profesor me dijo en una investigación es, la realidad profesional es terca. O sea, no le pregunta a la universidad qué debe de hacerse. La realidad profesional dice, yo te contrato para que hagas esto. Entonces, nuestros alumnos tienen que conocer el mercado que les va a pedir. Porque no les va a preguntar, oye, ¿estudiaste sociología de las profesiones? No sé si me pregunto. O sea, no les va a hacer un examen. Les va a preguntar, ¿sabes hacer esto? Y ese es un tema que tenemos que acercarnos. Podemos pensar en el emprendedurismo. Pero siempre, ahí yo la coloqué como una alternativa laboral del mercado flexible. Voy a explicar en qué consiste esto de mercados flexibles. Porque aunque el gobierno de la república ande intentando redefinir el problema salarial y el problema contractual, la realidad es que las empresas funcionan con una lógica de mercado totalmente distinta que hoy se denomina mercados flexibles o trabajo flexible. Y el compromiso social, que ven ustedes, que es un tema que permanentemente hemos estado trabajando. ¿Desde dónde lo voy a abordar? Desde estos cuatro rubros. No voy ahorita a leerlos, pero es algo que tenemos que conocer. La profesión se estudia desde ciertas teorías. No se estudia solo desde que, a ver, yo soy abogado y siempre he hecho esto. Yo soy médico y siempre he hecho esto. Sino, a ver, ahora, vamos a ver las teorías que te permiten interpretar lo que tú haces. Pasa la siguiente. O sea, esto no lo quiero que se lo trabajen con los alumnos. Esto es para ustedes, no es para los alumnos. Pero desde la sociología, primero, en la sociología hay una rama que se llama sociología de la profesión. Los sociólogos de la profesión lo que se preguntaron es, a ver, así como decimos que los campesinos son un grupo social, o que los indígenas son un grupo social, o que los obreros son un grupo social, de repente, en el siglo XX, dijeron, y los profesionistas no son grupos en plural, sociales. Esto es, los químicos no son un grupo, los matemáticos no son un grupo, los ingenieros no son un grupo. Y entonces, la pregunta que se hicieron es, ¿qué características sociológicas tiene ese grupo? El primero que empezó con el tema fue Spencer, luego siguió Freison, Joy Freison y Dubé, aunque Freison ya falleció. No me detengo en esto, insisto, esta es para ustedes, solo para ustedes, ¿eh? No, por favor, no vayan a pensar que quiero que esto lo trabajen con los alumnos, porque me parece que les complicaríamos la vida. Spencer fue uno de los primeros que se preguntó en 1895, este libro, yo en realidad lo tengo en fotocopia, lo encontré en la Facultad de Filosofía y Letras y lo tengo en fotocopia. Se pregunta, ¿qué característica común de las profesiones tiene un grupo para que se pueda considerar como un grupo distinto de la sociedad? O sea, no somos obreros. A veces decimos, somos asalariados, pero no somos cualquier tipo de asalariado, ¿sí? Entonces, de hecho, Spencer, ese libro puede ser interesante, si a alguno de ustedes les interesa, para que digan, a ver, cómo en 1895 él pensó al médico, al profesor, al sacerdote, a la enfermera, etc. Pero es, ni siquiera es propiamente la disciplina, es el que abrió el tema para que después llegaran otros autores a trabajar el concepto de disciplina. Max Weber, hacia 1920, un sociólogo muy importante, un sociólogo relevantísimo, ayer le platicaba a la doctora Graciela, como cuando se da el golpe militar en Argentina, y se dan los gobiernos militares, el rector militar ordenó que se quemaran todos los libros de Marx, de Carlos Marx, o de marxismo que había en la biblioteca. Los militares tan incultos que suelen ser, vieron los libros de Max Weber, vean cómo se escribe, no se escribe como Marx, esos libros también los quemaron. O sea, se lo llevaron porque se parecía el nombre, pero nada tiene que ver. Max Weber, en varias de sus obras, esta es una obra importante de él, donde tiene un capítulo específico para la profesión, ética protestante y el espíritu del capitalismo, dice que en la profesión subyace una perspectiva religiosa, que viene de la palabra profesar. Yo profeso algo, yo profeso ser médico, yo profeso ser ingeniero. De hecho, vean que la manera de pensar un sociólogo, un químico, un biólogo, un médico, un ingeniero, es diferente. O sea, la profesión nos hace ver el mundo desde una manera distinta. Yo no me puedo colocar en los zapatos del biólogo, no puedo ver el mundo como un biólogo porque no tengo esa formación. Sí perciben eso, ese es un poco. Y en ese sentido, Max Weber dice, profesión responde a una idea de llamado. De ahí viene la palabra vocación. Que también ya hoy está puesta en interrogación. Sí, pero de ahí viene la llamada vocación. Y dice, impone rigor, sacrificio y sufrimiento. Porque es de la ética protestante. Sí, entonces impone rigor. Y yo creo que todos los hemos vivido, ¿eh? Todos lo hemos vivido. Tenemos un reto. Para mí, esta conferencia fue un reto, debo decirles. Me costó mucho trabajo hacerlo. Tenemos un reto y tenemos que ver entonces, empezar a ver de dónde la voy a construir, dónde la voy a armar. Tenemos un reto en el mercado ocupacional en donde nos dicen, hay un paciente que tiene problemas de cáncer, ¿qué vas a hacer? O hay, como ingeniero, hay que construir un puente entre estos dos lugares que tiene tales características, ¿qué propuesta puedo hacer? Etcétera. En todas las profesiones siempre tenemos algo de rigor que nos implica también, pues, horas de desvelo. Les puedo confesar que esta semana a las cuatro de la mañana me andaba rondando la cabeza de que no le encontraba la conferencia, que no le encontraba la conferencia. Me paraba y escribía un ratito y me regresaba a descansar. O sea, implica todo eso. No quiero que lo trabajen con los alumnos, ¿eh? En este contexto se construye, desde el punto de vista de la educación, el concepto de profesiones. Las universidades nos apropiamos de la formación profesional. ¿Cómo era la formación profesional en el medievo? Era a través de los gremios profesionales. O sea, los gremios realmente eran trinitarios, no me puedo extender en esto, pero los gremios le pedían a Dios autorización de hacer lo que iban a hacer. Tenían la formación, había un maestro, había una persona después del maestro, que ahorita no me acuerdo, y había el que estaba principiando. Y el principiante iba trabajando al lado del maestro, o iba trabajando al lado del artesano. Las universidades nos apropiamos, a partir del siglo XII y sobre todo del siglo XV, de decir, los médicos no los forman los artesanos, se forman en la facultad. ¿Cuál es el castigo de los dioses? Entonces, perdimos teoría práctica. O sea, perdimos teoría práctica. El gremio profesional tiene teoría práctica. Nosotros decimos, aquí está la teoría, son cuatro años o cinco, y después te vas a ir al mundo laboral a ver cómo te las encuentras. Y yo creo que todos lo vivimos eso. Yo todavía tengo ahorita estudiantes de séptimo semestre en la facultad que me dicen, es que la verdad, siento que perdí el tiempo, no entiendo que me prepararan para algo, no me siento preparado para algo. Los hemos metido a los estudios y los hemos alejado de la realidad. Los gremios profesionales y en particular los médicos en Inglaterra fueron los primeros que se organizaron a finales del siglo XIX y le impusieron al Estado inglés. Y ahí hay una diferencia entre cómo es en México y cómo es en los países sajones. Si ustedes ven, si yo quiero, yo no soy médico, ¿verdad? Pero si fuera médico y quisiera ejercer en Estados Unidos, no basta con que yo tenga el título. Tengo que pasar a la Asociación Nacional de Médicos y ellos me tienen que certificar. Y solo si me certifican puedo ejercer, ¿sí? O sea, en los países sajones son las organizaciones profesionales las que le imponen las reglas al Estado. Las universidades, por lo tanto, en los Estados Unidos que enseñan medicina, las facultades de medicina, tienen que tener el visto bueno de la Asociación Nacional de Médicos. De otra manera, sus títulos no van a ser reconocidos. En América Latina, porque llegamos tarde a esta idea, en América Latina es al revés. Es el Estado el que dice tienes que tener 300 créditos. Y es la subsecretaría o la dirección de profesiones la que te dice, yo te autorizo a que ese plan de estudios de ingeniería, yo te lo voy a reconocer y te voy a reconocer el título. Sí, o sea, ahí tenemos una visión muy contraria a lo que pasó con Sociología de las Profesiones. Se empezó a desarrollar a partir de la década de los años 30 del siglo pasado, aunque los primeros autores ya sólidos son de los años 70. Para ustedes, no metan a los estudiantes en esto, por favor. Por favor, no metan a los estudiantes en esto. Pero es importante que lo tengan claro. Claro, si alguno de ustedes quiere profundizar, con gusto de la bibliografía que tengo, alguna la tenemos en el CIE, otra es personal, lo puedo compartir. Este es el primer libro propiamente de Sociología de las Profesiones. Lo hizo Philip Elliott, Elliot Freison, porque hay un Philip Elliott también, Elliot Freison. Y lo que lo define es, es una rama de la Sociología que estudia cómo se constituyen y conforman las profesiones. Entonces, este apartado lo tienen en el programa. Quizá lo que esté haciendo es decirles, lo pudiéramos enriquecer enfocándolo desde Sociología de las Profesiones. ¿Qué dice? Y en esto pueden ustedes ayudar a los alumnos a que cuando hagan entrevistas a profesionistas, pregunten sobre estos rubros, sobre estos temas. O sea, cuando ustedes tengan a los estudiantes de educación, o a los estudiantes de medicina, o a los estudiantes de contaduría, de abogacía, etcétera, cuando tengan el grupo de estudiantes y que les digan en esta materia, ve a preguntarle a profesionistas destacados algunas cuestiones, podrían hacer un cuestionario que posea estos elementos. Lo primero que dice Freison es, el profesional posee un elevado estatus. Lo puse en cursivas porque después van a ser las enfermeras, los músicos, y no recuerdo ahorita alguna otra profesión, la que le diga, quita eso de elevado estatus. Y Freison en los años 90 lo va a quitar, ¿sí? Pero lo quiero plantear ahorita de cómo surgió. Este, trabajo intelectual no manual. Este, lo cual es cierto, pero cada vez vamos viendo que los obreros también van pasando a trabajo más, que no es solamente manual. Por ejemplo, el que está vigilando la máquina en la producción de vehículos. Sí, está vigilando la máquina. La máquina es la que está haciendo el trabajo pesado. No lo vemos en albañinería, porque ahí el albañil es el que lleva el peso de la obra. ¿Sí? Un cuerpo propio de saberes. Esto es fundamental. Hay un cuerpo propio de saberes en la medicina que no son los saberes de ingeniería, que no son los saberes de matemáticas, que no son los saberes de biología, etcétera. Eso sí lo pueden preguntar. Oye, ¿y cuál es tu cuerpo propio de saberes? Porque eso sí, cada una de nuestras profesiones tiene saberes que son específicos. ¿Sí? Y esto proviene de cómo lo definió. Dice, regulaciones claras sobre quién ingresa, quién ejerce la profesión y mecanismos de exclusión. En México no tenemos mecanismos de exclusión. Sí, pero sí tenemos regulaciones de quién ingresa y quién ejerce. No en todas las profesiones. Voy a poner enseñanza. Enseñanza es una profesión muy poco regulada en México. En realidad, cualquiera que sea contratado puede pasarse, pararse a enseñar. Y si a mí me dijeran, tu única opción es que des la clase de literatura, pues a ver cómo le hago, pero doy la clase de literatura. ¿Sí me explico? No es una profesión regulada. En cambio, si yo soy doctor, no crean que me quiero mucho, ¿eh? Pero, soy doctor, si yo llegara aquí al hospital, no sé qué, y les dijera, prepárenme el quirófano, me abriría los ojos así y me dirían, ¿qué qué? ¿Qué quiere usted? Es que yo soy doctor, aquí está mi título de doctor. No, yo no le puedo preparar el quirófano a usted porque usted no tiene las credenciales para utilizarlo. O sea, hay algunas profesiones o algunas prácticas profesionales, por ejemplo, auditoría. Para ser auditor tengo que ser contador. Para ser notario tengo que haber pasado un examen en derecho o para ser juez. O sea, hay profesiones donde queda muy claro. ¿Quién puede firmar que una construcción, después de un sismo, por ejemplo, es una construcción que puede seguirse utilizando, que no corre riesgo? ¿Sí me explico? Sin embargo, si a mí se me ocurre donde tengo mi casa decir, bueno, voy a hacer esta bardita un poquito, 10 metros para allá, y traigo un maestro de bañil y lo hago, lo hago. ¿Sí me explico? O sea, hay cosas que están reguladas, hay cosas que en una profesión, por lo menos en el caso mexicano, no tienen una regulación muy puntual. Pero el alumno sí tiene que aprender cuáles son las regulaciones en cada caso profesional. Yo puedo estar en un laboratorio de química sanguínea, de análisis clínico. A ver, ¿cuál es tu cualificación para poderte decir que puedes estar trabajando las muestras de sangre o de lo que sea de las demás personas? Sí voy comunicando la idea, y esto es importante. Dice, el gremio es capaz de promover un conocimiento profesional y defender la profesión frente a otras profesiones. Yo saben dónde lo veo con mucha claridad en los congresos médicos. Este es un congreso de cardiología, y aquí vienen cardiólogos, y solo los cardiólogos son los que tienen derecho a presentar una ponencia. Yo estuve, cuando empezó los temas de acreditación universitaria, estuve en una conferencia de la que me salí. Era un doctor en física, era un doctor en física. Y dice, hay tres definiciones de evaluación. La definición que dio Tyler en 1944, la definición que dio es Estufli Bim en 1987, y dice, y la tercera, la mía. Yo me moría. A ver, tú físico, dime qué definición. Frente a los que estamos estudiando evaluación, como disciplina específica, no me vengas con que tú sacaste una definición. Y me salí de la conferencia, me salí. Luego me llamaron la atención en Anuyes, porque me dijeron, es que lo que queríamos es que nos dijeras qué decían. Pero dije, no, es que no es posible. Yo no me atrevería a ir a un congreso de física, a decir, fíjense que en las teorías de Einstein, lo que yo puedo, digo, me sacarían a patadas. ¿Sí me explico? O sea, eso habla también de la regulación. ¿Quién puedo? ¿Quién tiene derecho de? Autonomía en el trabajo. Esto es fundamental. Autonomía en el trabajo. Ven ustedes cómo hemos luchado porque ahora los docentes de básica se digan, tiene autonomía profesional. Sí. Autonomía en el trabajo es, hay una parte de la decisión que yo la tomo como profesional. Cuando yo digo como arquitecto o como ingeniero, acá hay una estructura y esta estructura es capaz de resistir tal peso, yo lo estoy diciendo porque tengo la formación y tengo autonomía para decirlo. No sé si me explico. En ciencias sociales nos pasa una cuestión que no pasa en ciencias básicas. Las ciencias básicas son nomotécnicas, nomosignificativas. Yo no puedo decir célula, pero también se me ocurre que le podría llamar de tal forma. No, no se te ocurre. Se llama célula. Aquí y en China. ¿Sí? En cambio, en ciencias sociales yo puedo decir, bueno, esta es la teoría marxista, esta es la teoría beberiana, etcétera. Entonces, pero en ciencias sociales lo que nos falta es decir, yo estoy hablando desde tal lugar. Yo estoy hablando ahorita desde sociología de las profesiones. Si me preguntan, ¿es una sociología funcionalista? Tendría que decir, sí, es una sociología funcionalista. ¿Por qué? Porque son los que estudiaron profesiones. Se acaba. Después ya van a venir otra cuestión, ¿no? Ejercicio profesional como servicio. O sea, es un tema que Freightson trabaja bastante. O sea, yo no hago la profesión solamente para decir qué padre que soy ingeniero o qué padre que soy arquitecto. Sino lo que yo hago profesionalmente produce un beneficio. O sea, si yo diseño este espacio, no, no soy ingeniero ni arquitecto, pero si yo diseño este espacio estoy pensando en un beneficio del otro. ¿Sí me explico? Si yo soy médico y digo, usted va a tener este tratamiento, yo estoy pensando en un beneficio. Sí, o sea, la profesión, en este sentido, la profesión no es algo para mí. ¿Me va a provocar satisfacción? Sí. Me tiene que provocar satisfacción. Pero estoy pensando en cómo el otro se va a beneficiar. Esto es muy importante para una universidad pública, ¿sí? Ese sentido del beneficio profesional y un código de ética. Que quizás ustedes ven que es la parte que ahorita, digamos, se le está dando más importancia. ¿Cuál es el código de ética de cada ejercicio profesional o de cada desempeño profesional? Eso es lo que establece Freison. Este libro es clave. Es un libro muy complicado. No necesitan leerlo, por favor. Si quieren, yo les diría, lean solamente el capítulo. Creo que se llama Definiciones o conceptualizaciones de profesión. Es exagerado el libro porque lo que Freison hace es mostrar cómo los médicos en Inglaterra se impusieron a las enfermeras, a los químicos y a los demás grupos profesionales. Y cómo el médico logró que el ser como el centro del servicio de salud, cuando en realidad el servicio de salud es complejo y un médico, si no tiene un laboratorio clínico al lado, no va a poder seguir trabajando. ¿Sí? Es un libro que elaboró un egresado del posgrado en educación. Es muy interesante. Este libro sí me gustaría que tuvieran un PDF de libro. Está en la biblioteca de nosotros. No tenemos el PDF, pero lo voy a mandar a hacer. Desde los años 90, varios profesionistas obligaron a Freison en vida a revisar sus planteamientos. Por eso quitaron eso de elevado estatus y quitaron eso de exclusión. Además, Freison dice, esta es profesión y esta es ocupación. O sea, medicina es profesión, enfermería es ocupación. Pues no, enfermería también es profesión. Y hoy es muy claro, enfermería tiene la tarea del cuidado y es muy importante la tarea del cuidado. Y muchas veces la enfermera, sobre todo en los hospitales públicos, le dice al médico tratante, le dice, oiga, el médico de la mañana recetó esto y si usted está recetando esto, aquí vamos a entrar en conflicto. O sea, tiene una tarea importante en el servicio de salud. Entonces, lo que plantea ya este replanteamiento de Freison, ahí sí yo les diría para los alumnos el prólogo de este libro es muy importante. Porque todo lo que dije anteriormente lo dice de manera muy clara, muy sencilla y en pocas páginas. Esto ayudaría mucho a los alumnos. Todas las profesiones se pueden estructurar a partir de la ocupación que realiza. El músico es un profesional, la enfermera es un profesional, el profesor es un profesional, etc. O sea, le va a dar, va a quitar esa parte de mecanismos de exclusión. Sino la ocupación es la que me hace profesión. Los grupos profesionales se transforman de acuerdo a condiciones sociales, económicas y al impacto tecnológico. O sea, la forma de ejercer la profesión en el estado de Tlaxcala o quizá en, no sé, en un centro de salud de una comunidad más rural no es igual a la forma de ejercer la profesión en la ciudad de Tlaxcala, hablando de medicina. ¿Sí me explico? O sea, aquí en la ciudad yo puedo decir, sabes qué tienes que ver al neumólogo o tienes que ver al ortopedista, etc. En la ciudad lo puedo decir. En una zona rural probablemente el médico tenga que decir, de los conocimientos que tengo, creo que ahorita puedes hacer esto. O sea, las condiciones sociales, ahí pueden venir preguntas que ustedes hagan, que los alumnos tomen. ¿Qué pasa con un profesional que realiza ingeniería en el caso urbano? ¿Y qué pasa con un profesional que está en un ambiente más rural? ¿Qué diferencias hay? ¿Sí? Condiciones económicas. O sea, no es lo mismo el que puede pagar el Hospital Ángeles del Pedregal en México que el que puede pagar el servicio hospitalario de X. ¿Sí? Y esto de alguna forma va teniendo también este, o sea, entre más prestigio profesional tiene un sujeto, tiende a tender a buscar una recompensación salarial más alta. ¿Sí? Y la última, este, tecnológicas. Pues también, o sea, Da Vinci, el robot Da Vinci existe. La pregunta que yo me hacía, que no contesté en esta conferencia es, ¿cuántos robots Da Vinci hay en México? ¿En México país? O sea, el que yo diga que existe el robot Da Vinci no significa que en todos los hospitales haya un robot Da Vinci. No sé si me explico. Si yo hablo de cirugía laparoscópica, yo encuentro que ha habido mucho más capacidad tecnológica de ir, este, que el médico vaya aprendiendo la cirugía laparoscópica y que la pueda ejercer en muchas otras partes. Entonces, no se me ocurren otros ejemplos, discúlpenme, no se me ocurren otros ejemplos y es por ignorancia profesional, o sea, por no dominar todas las profesiones. Este, en el caso de educación, en el caso de educación, estas maquinitas, esa maquinita de allá que proyecta acá, evidentemente que está cambiando la forma de trabajar en educación, la forma de trabajar en el aula. Pero si tuviéramos, si estuviéramos en Japón y tuviéramos una tecnología mucho más desarrollada, trabajaríamos de otra forma, porque la tecnología está cambiando las maneras de trabajar con los alumnos. O sea, hay una clave en la tecnología y ustedes lo pueden ver en el smartphone. Los chavos se clavan en el smartphone porque ahí pueden interactuar. ¿Sí? Entonces, este, la tecnología va creando una evolución y ahora que nos salió lo de inteligencia artificial, estamos enloquecidos todos. Estamos enloquecidos todos y no sabemos cómo nos afecte profesionalmente, no sabemos cómo nos va a afectar el aula, etcétera. No sé si ven esto. O sea, la tecnología va cambiando las prácticas profesionales. Este, ya en algunas partes del Issste, uno llega y empieza a llenar la parte de autodiagnóstico en una computadora para que el médico luego la reciba. O sea, yo no la voy a interpretar, pero te van preguntando este, este, usted ha padecido A, usted ha padecido B, usted, etcétera. Uno empieza a llenar todo el formulario y ya el otro es el que hace la interpretación. Este, las compañías de aviación, las compañías de aviación, ya no llega uno a pedirles el boleto, el asiento, etcétera. Todo lo hace uno en el check-in. Este, y ahora, por ejemplo, Aeroméxico, ya ni siquiera te, hay una persona que te recibe el equipaje. Si no hay una máquina que te pese el equipaje, que te manda la etiqueta y ya nada más tú vas y la entregas. O sea, hay, va habiendo cambios tecnológicos. Se pueden preguntar a los alumnos qué cambios tecnológicos reales, no imaginarios, ¿eh? O sea, yo no estoy hablando de cosas imaginarias, sino cambios tecnológicos reales que hay en una profesión. Una profesión posee un conocimiento de sí misma y una cultura propia. Y lo podemos ver, si hay una reunión de abogados, el lenguaje de esa reunión no es igual a si hay una reunión de químicos o de biólogos. ¿Sí me explico? Entonces, vamos haciendo culturas. Es interesante también que los estudiantes vayan viendo qué culturas o qué diversas culturas. Porque lo que nos pasa en las facultades, que es interesante, es que no solamente en contabilidad tenemos maestros de contabilidad, también tenemos maestros de otras profesiones. Entonces, podría ser interesante que los estudiantes fueran viendo, bueno, cómo son las culturas profesionales de los diferentes maestros con los que están trabajando. Hay una dinámica profesional que se refleja de diversas formas. Frente a la empresa, la empresa me pide algo. Y a veces la empresa se molesta si yo voy más allá de lo que me pide. A veces en la empresa yo tengo que decir, oiga, yo estoy observando esto, pero usted, jefe, tome la decisión. Hay una acción que demanda el Estado. Lo que pasa es que nos estamos encontrando con un momento del Estado mexicano. Hubo un momento del Estado mexicano donde el Estado decía, yo contrato. Hoy el Estado mexicano está restringiéndose. Y sí dice, yo contrato médicos. Pero no está diciendo, yo contrato contadores, por ejemplo. Sí me voy explicando. O sea, el Estado también va marcando leyes o formas. Y hay un desempeño profesional personal que no en todas las profesiones lo podemos ejercer. Por ejemplo, odontología. Odontología es una profesión que en general o me voy al mercado privado o tengo muy poca opción en el mercado público. Sí. Ahí es muy claro esa cuestión. Hay profesiones más mixtas. O podría ser derecho o podría ser medicina. Y hay profesiones en donde realmente la regulación se me complica mucho. Educación. Por decir un ejemplo, ¿no? Porque, a ver, me formé como profesor de educación básica. O me formé como licenciado en ciencias de la educación. ¿Qué parte del mercado me puede ocupar? ¿Hasta dónde me puede...? Es que yo encuentro un profesor que trabaja como secretaria. Sí, pero va a ser uno de un conjunto de cientos que están trabajando en las aulas. Sí me voy explicando, ¿no? Y el último libro, no les pido que lo consigan, por favor. No les pido que lo consigan. Lo que ahí me faltó, no me alcanzó el tiempo, es este autor. Ah, no, puse a tripié. Y tendría que haber puesto a Dubat. Este autor, Dubat, si ustedes buscan profesiones Dubat en Google, van a encontrar un artículo sencillo que le puedan dar a los alumnos. Pero el libro este, a mí me parece que la introducción es muy importante y luego puede ser importante los casos profesionales que Freison tuvo que revisar. Eso sería como el valor de este planteamiento. Viene otra perspectiva, también de un sociólogo que podría ayudar, pero no para que tengan todo el libro. Este sociólogo lo que dice, no sé por qué le puso tribus, porque es un poco medio peyorativo el concepto, tribus, pero es territorios académicos. Veamos el caso del ingeniero y del arquitecto. Tienen territorios académicos y a veces esos territorios académicos no necesariamente se encuentra una clara distinción. ¿Sí me explico? O sea, un arquitecto también hace cálculo de resistencia. ¿Dónde está el punto de separación profesional? Tomen ciencias de la educación y psicología, o ciencias de la educación y sociología. Van a encontrar que hay partes de los territorios académicos que están vinculados. Y todos los temas de las profesiones interdisciplinarias, también va a haber esta vinculación. Administración, contaduría. Sí, o sea, vamos a ir encontrando esta cuestión. Ahora, ¿por qué digo que el libro puede ayudar? Porque pueden tomar el capítulo que se refiere a la profesión que es tan específica de ustedes, no a todas las profesiones. ¿Sí me explico? O sea, buscar en el territorio académico, el territorio académico que tiene que ver con lo que están haciendo los alumnos, o con lo que se están formando los alumnos, les podría ayudar. La siguiente, por favor. Pasamos a economía. En economía tenemos... Este es un tema que sí no está tocado en lo que ustedes presentaron, y me parece que es importante que lo abran, por varias razones. Porque vamos a movernos con dos modelos económicos. La nueva economía. No con toda la teoría económica. Ojo, ¿eh? Porque si hay economistas aquí, me van a decir... No, no con toda la teoría económica. Nos vamos a mover en profesiones con dos teorías económicas. La teoría del capital humano y lo que llaman la nueva economía. Solamente con esas dos. No son las más importantes. No. Son las que afectan la formación profesional. ¿Sí? Hago ese recorte. Teoría del capital humano es la teoría que tomó el neoliberalismo. Es una teoría que se construyó en los años 50 de la década... En la década de los años 50 del siglo pasado. Tiene conceptos como trabajo flexible y emprendedurismo. O sea, las universidades privadas se casan con esto. Las universidades públicas no lo podemos desconocer. Lo que yo digo es, no solo nos casemos con esto. El mercado ocupacional funciona con esta lógica. ¿Sí? O sea, el mercado ocupacional no lo voy a cambiar. Porque el mercado ocupacional está pegado a esta cuestión. ¿Sí? Y ellos son los que van desarrollando este concepto de trabajo flexible. Lo voy a trabajar un poquito al rato. Mientras que la nueva economía va a trabajar el concepto de innovación. Aquí viene una crisis en la materia, en el nombre de la materia, en el nombre de la unidad de aprendizaje. Innovación. Porque el concepto de innovación más rico, más amplio, más explicativo, va a ser el que dé la nueva economía. Por eso lo incorporé. Este, la universidad pública tiene que pensarse cómo replantea estos temas frente a su función social. Y esa es un poco parte de la tarea que tenemos que ir haciendo con el estudiante. La siguiente, por favor. La teoría del capital humano surge a mediados del siglo pasado. ¿Qué es lo que considera la teoría del capital humano? La educación es un gasto. La educación es una inversión. Cuando yo voy al banco y abro una cuenta de inversión, lo que yo estoy esperando es que como resultado de esa inversión haya un beneficio económico para mí. O sea, un porcentaje de ganancia. Cuando yo abro un negocio, lo que yo estoy buscando es que si digo, invertí 10 mil pesos en el negocio, yo espero que este negocio me reponga los 10 mil pesos, pero además me reponga otra parte. Lo que piensa la teoría del capital humano, primero, no hay sujeto. O sea, ustedes y yo somos capital. Y para la teoría del capital humano, cada uno de nosotros porta el capital que se ha invertido en nuestra educación. Si un estudiante llega a primer semestre o a segundo semestre, se ha invertido preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. O sea, ha costado. Y la teoría del capital humano dice, voy a decir una cosa. Juan ha costado 35 mil pesos. Hasta ahorita ha costado 35 mil pesos. Ángel, como tiene doctorado, no costó 35 mil, costó 90 mil. Si me explico. Así nos ven, ¿eh? O sea, ¿cuánto costamos? En algún momento el Banco Mundial escribió algo que fue fatal. Dice, no le dé al sujeto mayor información que aquella que la que requiera su trabajo. Porque es como si yo tuviera capital y lo estuviera colocando hacia el aventón. Sí, sí. O sea, como es gasto, como es capital, dele solamente lo que le sirve. Las universidades públicas no vamos a caer en eso, por supuesto. Tenemos que formar un profesional en sentido amplio. Entonces, considera que la educación es motor del desarrollo económico y del desarrollo social. ¿Por qué? Porque la educación invierte. Pero a cambio, este capital humano, que no hay humanismo, en este capital humano, lo que tiene que tener es una tasa de retorno. Y la eficacia de la educación está en la tasa de retorno. Esto es, ¿cuánto ganan nuestros egresados? ¿Por qué creen? Y perdón que me meta en temas que no me debía meter, pero ¿por qué creen que nos preguntan cuánto tiempo tarda nuestro alumno en tener un empleo en el mercado ocupacional, en los sistemas de acreditación? Si ven que esa es una pregunta que se hace. Oiga, ¿cuánto tiempo tarda en terminar los estudios? ¿Por qué? Porque es un costo. Pero ¿cuánto tiempo tarda una vez que ingresa en encontrar un trabajo adecuado a su formación? ¿Por qué? Porque estoy pensando en la tasa de retorno. Esto es, este sujeto, cuando se vaya a trabajar a tal empresa textil, va a ganar dinero, pero al mismo tiempo va a producir impuestos. Y los impuestos que produzcamos toda nuestra vida es la tasa de retorno a la educación. En otros países como en Estados Unidos y como en Chile, que son terribles, yo acabo de estar en Chile, estuve con una profesora probablemente de 40 años y me decía, Mira, yo gracias a Bachelet, no fui obligada a pagar mi educación universitaria, pero mis papás todavía deben, todavía adeudan lo que les costó la educación universitaria. Porque el Banco Mundial lo que le hizo con Chile fue decir que cada estudiante universitario pague lo que cuesta la educación superior. Ah, no lo puede pagar, le damos un préstamo, pero entonces lo tiene que ir pagando a lo largo de la vida. Y ustedes ven que ese problema lo tiene hoy el presidente Biden en los Estados Unidos, porque hay egresados que no alcanzan a pagar la deuda. El modelo de la teoría del capital humano más desnuda que puede uno pensar. En México, algún día al presidente Calderón se le ocurrió la idea de voucher educativo, que es como se llama, pero por fortuna no prosperó. Pero sí, pero sí lo quiero plantear, porque de aquí va a venir otra cuestión, que es la siguiente, por favor. Este concepto que se va a pegar a la teoría del capital humano, que es globalización, neoliberalismo y flexibilidad laboral. Globalización es el tema de competencia y lo estamos viendo en la prueba PISA y ojalá no, PISA no prospere y ojalá PISA no se le ocurra hacer el examen profesional. Sí, porque entonces va a empezar a decir, los profesionales de este país están formados en primer nivel y estos están formados en quinto nivel. A ver, nunca vamos a estar formados para manejar la tecnología que se maneja en Japón. Nunca vamos a estar. Sencillamente, porque hay una pregunta que yo le hice alguna vez a algún colega estadounidense, que después encontré una respuesta. ¿Cómo le hacen ustedes para tener todas las computadoras recientes? Sí, porque si yo voy a formar para un mercado ocupacional, yo tengo que tener mis laboratorios de cómputo con los equipos tecnológicos de última generación. Seguramente todos sabemos cuánto cuesta una computadora. Y seguramente todos sabemos que no podemos estar renovando nuestra computadora personal cada año o cada dos años. y que la inversión en computadora es una inversión útil, pero a la basura. Yo la uso 10 años, pongan, y después, ¿qué hago con ella? No tengo quien se ocupe de ella. No sé si ven esta lógica. Entonces, viene el tema de eficiencia, viene el tema de reducción de costas, y viene el tema de empleo de tecnologías. Dos condiciones. Trabajo flexible y habilidades o competencias profesionales flexibles. Y entonces, lo que dice Carnoy, dice, Un contrato se aparta de la idea tradicional, ya no hay seguridad laboral. Fíjense qué es lo que está pasando en México, ¿eh? No con nosotros, sino con los jóvenes, con los que están egresando. Ya no hay seguridad laboral, sino se obedece a la necesidad de entrar y salir del mercado. Esto es una forma flexible de trabajo. O sea, si a mi generación nos educaron a decir, busca un empleo, estabilízate en un empleo y desarrollate en ese empleo, hoy lo que está pidiendo la lógica del mercado flexible es, ayuda al estudiante a que vaya encontrando que se tiene que estar readaptando permanentemente. Debo reconocer, las universidades privadas son más eficientes en esto que nosotros. Debo reconocerlo. Y ahí tenemos un reto de cómo ayudamos al estudiante frente a cuántos de nuestros egresados realmente los contratan con todas las condiciones de seguridad laboral que establece la Ley Federal del Trabajo. O sea, te doy un contrato, pero te doy seguro social, etc. Voy a decir algo feo. No, ya ni en las públicas. En el caso de la UNAM, a los colegas que de repente tenemos que pedirles apoyo en el ISUE, nos dicen tres meses de contrato y un mes sin contrato. ¿Para qué? Para que no cause antigüedad. ¿Para qué? Para que no tenga la presión de que, ¿y cuándo me va a dar a usted? ¿Para qué pediste? ¿Sí me explico? O sea, es algo muy interesante y muy contradictorio en este gobierno. Porque este gobierno ha hablado de dignificar la profesión docente. Y lo está medio intentando en básica, pero en superior no existimos, ¿eh? En serio, no existimos. Y los contratos laborales cada vez son contratos más restrictivos. ¿Saben qué quiero trabajar? Es que vean las contradicciones entre una política pública grande y una política pública concreta. Y que también se va a dar en el mundo de las empresas. Y por eso va a venir el tema del emprendedurismo. Aquí coloqué un libro del BID. Creo que no alcanzan a leer el subtítulo. El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Y lo que tiene abajo es la flexibilidad. ¿Llegó para quedarse? A mí me gustaría que contestáramos que no. Pero el mercado ocupacional va a contestar que sí. Yo estoy viendo ahorita sobrinos que contrata Televisa, que los corre, que los liquida cada cierto tiempo. No porque sean ineficientes, sino sencillamente para que no tengan antigüedad. Esa es este. Entonces, te damos tu liquidación. Ya, ya concluiste, te liquidamos. Vete a buscarlo en otro lugar. Quizá dentro de cinco años te podamos volver a contratar. Pero empieza a correr un nuevo contrato. O sea, y podríamos decir, son empresas que más o menos el tema de la seguridad laboral lo cuidan. Pero hay muchas donde el tema de la seguridad laboral, pues sencillamente no lo realizan. La siguiente, por favor. Lo que dice Over de Golach. Cambio de trabajo cada dos años, ser móvil, dispuesto a cambiar, adaptarse y hacer frente a la incertidumbre. Las fluctuaciones del mercado, rapidez de cambios tecnológicos, es la introducción de la flexibilidad laboral. México lo tiene. Perdónen, México lo tiene. Me preocupa que hasta las universidades públicas podamos empezar a caer en esta lógica. Contrato temporal. Y entonces, ¿qué viene? O tiempo parcial o trabajar por cuenta propia. ¿Saben? Lo vimos mucho en el magisterio. Lo vimos mucho. O sea, en la mañana soy maestro, en la tarde soy taxista. O incluso yo llegué a ver, en la mañana soy maestro, en la tarde soy zapatero. O me dedico a alguna otra actividad técnica. ¿Sí? Vamos a ir bien. Esto podría ser interesante que los estudiantes lo exploraran por grupos profesionales. La verdad es que no está estudiado. La verdad es que si se lo proponen, podrían hacer incluso ustedes pequeños artículos en donde den reconocimiento que el trabajo de campo lo hicieron sus alumnos, de ir viendo en el estado de Tlaxcala, en la profesión de ingeniería o en la profesión de abogacía, etcétera, ¿Cómo se está moviendo esta flexibilidad y qué tipos de emprendedurismo están desarrollando los estudiantes? Algunos estudiantes se pueden agrupar. Por supuesto que hay ejemplos de flexibilidad laboral que llevaron al superéxito económico. Facebook llevó al superéxito económico. Pero ¿cuántos Facebook hay en el mundo? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuántos sujetos pudieron organizarse tecnológicamente y decir voy a producir esto y además tener el éxito económico que han tenido estas empresas? La siguiente, por favor. Este, aquí tienen otro libro de flexibilización laboral y seguridad social después del COVID. Pienso que también puede ser de utilidad. Este, ha impuesto el conocimiento del valor de uso del conocimiento. Se aprende y se desecha. Estamos en una sociedad de este tipo, ¿eh? O sea, yo no voy a decir que mi smartphone, ni siquiera esta porque es mi segunda tableta. Y es mi segunda tableta porque llegó un momento en que la otra tableta ya no se actualizaba. Ya no, este, jalaba. Ya no, sí, sí me explico. Entonces, este, yo no puedo decir, yo voy a terminar dentro de 20 años con esta tableta. Yo sí podía decir, y sí lo digo, este libro está en mi biblioteca y lo voy a seguir conservando en mi biblioteca. Pero esto no, la tecnología no. Y cada vez más nuestros alumnos vienen con la idea de que aprendo para desechar. No aprendo para retener. Sí, aprendo, se lo devuelvo en el curso, este, pero yo no me llevo nada. Este, y aquí viene todo el discurso del manejo, este, de las empresas, el, este, donde se impone el mejoramiento del trabajo sin límite. O sea, que es algo que, insisto, las privadas trabajan mucho. Tú tienes que ser el mejor siempre. Yo pienso que nosotros tenemos que decir, tú tienes que ser el mejor socialmente siempre. O sea, el mejor que también ayude a que tu contexto se desarrolle. Viene el tercer tema, tecnología. Tecnología es un tema relevante. O sea, la sociedad del conocimiento y la era de la información. Hay un principio que lo ata con la tecnología. Lo importante es lo útil. Ustedes van a decir, oye Ángel, se te pasó la mano. ¿Para qué nos metiste con el origen de Sociología de las Profesiones? Si eso ya no es útil para lo que hacemos con los alumnos. Si ven, yo mismo me muevo en esa contradicción. Porque lo útil es lo que les puede servir para trabajar con los estudiantes. Cambia la función de memorizar a qué puedo utilizar. Dime para qué me sirve. Los alumnos, esa es una pregunta clara de los alumnos. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? No me digas que es importante. Dime para qué me sirve. ¿Requiere definir con claridad contenidos básicos? Esto es importante. O sea, yo lo que hice al principio es decirles, miren, el origen de la Sociología de las Profesiones es este. Pero no lo trabajen con los alumnos. Y frente el aprendizaje en toda la vida. Y las modificaciones de habilidades profesionales, ya lo dije hace rato, de acuerdo a lo que cada tecnología va exigiendo. Y voy a pasar al último tema. El último tema es innovación. Innovación es un tema que tengo que retomar de lo que ha hecho Lidia Martínez con este autor, Schupeter, que es el creador del concepto Nueva Economía. Frente al sentido del uso común de innovación, yo ya estoy utilizando este aparato, ya estoy en la innovación educativa, ya soy el educador de punta. No. ¿Sí? Estoy dando una clase como la daba un antiguo profesor, nada más con otra tecnología. Este, la teoría de la innovación de Schupeter, de la Nueva Economía, diferencia entre invención, esto es clave, este tema es clave. Si se quedan con este tema, yo a gusto. Diferencia entre invención e innovación en investigación y desarrollo. Proceso que implica el mercado. Yo veo mucho el Canal 11, el Canal del Politécnico Nacional. Me gusta. Y muchas veces dice, los estudiantes del Politécnico hicieron este desarrollo tecnológico. Crearon esto. Pues, ¿saben qué? Esto es invención. Lo crearon. El aparato para hacer la cirugía laparoscópica es innovación. Porque fue creado, pero ya impactó al mercado. Esa es la diferencia que plantea Schupeter y es muy importante. Este, en el caso de contaduría, el que haya un programa de contabilidad en este, en, ¿cómo se dice? Este, un programa de contabilidad que yo pueda tener este, este, bajar de una, de una aplicación. Si ya ese programa de contabilidad, yo lo empiezo a utilizar y el mercado lo utiliza, pasa a innovación. Si yo lo ideo y lo diseño, es una invención. Entonces, hay muchas invenciones, pero hay poca innovación en una sociedad. No sé si ven la diferencia. Hay muchas cosas que, como aparatos, como modelos, quedan padrísimo. Este, México está, por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, de industria automotriz eléctrica o híbrida, está en un momento en que está pasando de la invención despacito, está pasando a la innovación. Esto es, a que ya se empiece a producir un auto que te digan, tiene 200 kilómetros de, este, de autonomía. Y luego lo tienes que volver a, eléctrico lo tienes que volver a conectar. Si me explico dónde está la diferencia que plantea este autor de Schupeter. Porque esto es clave, porque esto es clave, porque si lo trabajan con los alumnos, ahí pueden seguir el texto de Lilia Martínez, el primer capítulo les ayudaría. Este, si lo trabajan con los alumnos, los alumnos podrían empezar a preguntar también a los especialistas, no a sus maestros, sino a los que están en el mundo ocupacional. A ver, ¿qué cosas son realmente invención? Yo digo, por ejemplo, en la calculadora o la computadora, en ingeniería o en arquitectura. Este, yo veía antes a los arquitectos hacer, este, sus maquetas. Hoy casi no veo hacer maquetas. Pero, ¿qué veo? Que hay programas de cómputo, este, que le van ayudando a ir construyendo y a ir presentando la información. ¿Sí? Entonces, este, el tema clave. Si no impacta el mercado, no puedo hablar de innovación. Puedo hablar de que está en una etapa de invención. Ahorita la televisión está hablando de que la UNAM y el Politécnico lanzaron, este, algo que le llaman colmena, que quieren que vaya a la luna. Es invención, no es innovación. No nos está modificando en nada el mercado. En cambio, la tecnología de comunicación de guerra se ha convertido en innovación. La usaron y la siguen usando en la guerra, pero ahora también la están transformando para que uno pueda comunicarse con estos aparatejos, con el smartphone, etcétera. Entonces, algo que plantea, este, Schumpeter, es, distingamos entre continuidad, que es un acto económico, por ejemplo, aquí hay continuidad en lo que estoy haciendo. Porque ustedes podrían haber pedido a un maestro que no maneje tecnología que dé la conferencia. Aquí hay continuidad. Apoyada en tecnología. Para decir, muchos maestros seguimos siendo, los maestros tradicionales, nada más que ahora con tecnología. Pero seguimos haciendo lo mismo. O sea, esta conferencia pudiera haber sido una conferencia del siglo XVIII. Solo que ahora tenemos aparatejos que nos ayudan a trabajar un poquito diferente. ¿Sí? Y, o sea, para eso Schumpeter dice, hay continuidad. Este, en cambio, cuando hay una innovación, dice, se produce una crisis en el mercado. ¿Qué significa que se produce una crisis en el mercado? Que los productos que el mercado tenía se quedan. Por eso ustedes ven que en México muchas veces en la tecnología no entra la nueva tecnología hasta que no acaban de vender la anterior. Porque si no, eso se quedaría. Yo doy el ejemplo, mi hermano estudió ingeniería. Yo lo veía perfectamente como estudiante con su regla de cálculo. Hoy, que sigue siendo ingeniero, yo ya no le veo la regla de cálculo. Le veo una computadora. ¿Sí? Entonces, este, cambia, cambia la tecnología. ¿Cuántas cirugías se hacen con este, la paroscópica, y cuántas se hacen este, con bisturio abierto? Entonces, ahí vamos viendo que esa innovación creó una crisis. Lo que plantea Schupeter es, se crea una crisis, porque lo que yo hacía antes, ahora no lo puedo hacer. En educación no lo hemos logrado, en docencia no lo hemos logrado, porque aún cuando teníamos las clases en línea, era ver chicos, prendan su pantalla, fíjense que ahora tenemos que hacer esto, etc. ¿Qué cambió? La tecnología, pero no la forma de trabajo. Porque la tecnología implica interacción. Mientras no logremos que el estudiante interactúe con la tecnología, estamos nosotros reproduciendo esto que estoy haciendo yo aquí. Sí, ya estoy. Entonces, este es el libro de Lilia Martínez. Lo vamos a tener ahí en la, voy a intentar que se escanee. En realidad, no es todo el libro. Con que leyeran el capítulo primero bastaría. Dice, es la introducción de un nuevo método. Bien, es un nuevo método de producción. O sea, cuando yo hablo con un arquitecto ahora, el arquitecto va a su computadora y me dice, a ver este, según te entendí, esto es lo que tú quieres. Si ya no tiene esos escritorios antes que vendían para que hiciera todas sus, si me explico, no? Este, apertura de un nuevo mercado, conquista un, que no tiene esos escritorios antes que vendían. Gracias. 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 ¿Qué impacto tiene? Este, que participen en estos cambios sin perder el sentido social de la formación. ¿Cómo contribuyen a una sociedad justa y equitativa? ¿Cómo se atiende a las necesidades de los sectores mayoritarios? O sea, si yo llego como contador a una empresa familiar y les digo es que si no compran esta paquetería no van a poder funcionar, pues me va a decir es que no tengo dinero para la paquetería. Entonces, ahí es cómo me adapto a tus condiciones. Y la necesidad de formar profesionales que prefieren un amplio desarrollo de sus capacidades en beneficio económico de la sociedad y de las personas, ¿no? O sea, finalmente formamos personas. Gracias. Me extendí mucho. Gracias. 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 Muchas gracias, doctor. Al contrario, es que él me dijo que yo les recordara, ¿eh? Por eso me pasé de aquí. Además, estamos tratando de cuidar su voz para la segunda conferencia que él mismo quiere dar. Bueno, yo quisiera preguntar si tienen aquí alguna pregunta, comentario, sugerencia. Veo que está haciendo un poco de frío, ¿verdad? Sobre todo aquí en la primera… Ah, no, no se me escucha, no se me escucha ahora. Sí, perdón. Creo que hace más frío aquí en la primera fila. No sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, me gustaría oírle un poco la opinión de los coordinadores que fueron los que organizaron, han estado organizando, ¿no? La primera… el primer borrador de… de la asignatura de innovación. No sé si quisieran, estimado… Sí, sí, ¿les pueden pasar el otro micrófono? Felipe, creo. Aquí está. Gracias, gracias. Al maestro José… Bueno, ah, sí. También el maestro José Reyes, que aquí quiere. Ah, perdón. El que está abrazándose así mucho a sí mismo. Por el frío. Buenos días. Pues, en primer lugar, felicitar al doctor Ángel Díaz Barriga. Siempre es un gusto escucharlo, saber de sus comentarios y, bueno, también la Secretaría Académica, que se encarga de organizar estos cursos de actualización docente para todos nosotros. Creo que es un buen inicio de semestre. El abordar esta plática de orientación a la praxis profesional, que es considerado como el eje vertebral de nuestro modelo educativo, creo que es muy relevante. En referente a la experiencia que hubo en el foro de praxis profesional, creo que vimos en ese foro experiencia de algunos docentes, la experiencia de los alumnos que fueron tomando a lo largo del periodo otoño 2023. Y, bueno, todo esto es un proceso. Y es un proceso donde se tienen que ir ajustando algunos detalles, donde debemos ir aprendiendo para que en el caminar de esta formación profesional, los alumnos vayan madurando y vayan tomando ciertas decisiones y, bueno, lo que es que se han adoptado por la historia de la prueba. Y, bueno, quiero felicitarles por esta plática. Felicitar a los maestros que acuden, que van a impartir la materia de praxis profesional durante un primer semestre y un segundo semestre, que es la continuidad, Para que el próximo foro que podamos organizar se vean los resultados que podemos o que queremos esperar. Muchas felicidades. Gracias. Ahora sí, allá hay otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Algunas ocupaciones como por ejemplo las personas que nos atienen en un restaurante van a desaparecer porque van a ser sustituidas tal vez por los robots en la cual el que contrate a esos empleados, pues probablemente le va a convenir contratar a un robot, contratar a una persona que la cual va a pedir seguridad social, bueno otras cosas, vacaciones, cosa que probablemente el robot pues no va a ser necesario. Entonces, en esto pues tiene que ver bastante la economía, bastante factores de tipo, tanto de las tecnologías como los económicos, en que tal vez pues nosotros, yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto algunas profesiones pueden llegar a desaparecer? Esa es la pregunta que yo quiero formularle. O si estas prácticas de ti que transforman nada más. Gracias, gracias doctor, felicidades a todas las autoridades que están aquí y qué bueno que nos permitan participar de estas actividades. Gracias a todos. Sí, maestro, gracias a usted. Ah, sí, aquí hay otro profesor que quiere hablar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brandon Hinojosa, soy nuevo docente de la Facultad para el Desarrollo Humano y este semestre pues me va a tocar coordinar práctico profesional en la carrera de Pedagogía Gerontológica. Parte de ello pues es trabajar el envejecimiento y generar pues esa profilaxis, ¿no? Respecto a la población aquí en Tlaxcala. Mucho gusto, doctor Ángel, en verdad es un gusto. Yo vengo del Estado de México, no soy residente de Tlaxcala, soy nuevo aquí y pues vamos a trabajar también esa parte de la praxis profesional con estudiantes de pedagogía gerontológica. Creo que los abordajes que realizó lo voy a poder dilucidar muy bien para esta parte de la praxis porque es importante no solamente generar pues la parte de la invención, sino también la innovación respecto a la praxis que se puede realizar respecto al envejecimiento para mantener pues esa cuestión de la salud y no solamente abocarnos a la cuestión meramente terapéutica cuando ya hay una enfermedad. Me gustaría preguntarle a usted también un poquito respecto a ello. Creo que la parte de los avances tecnológicos, la parte de la inteligencia artificial está avanzando muchísimo. Dentro de esa misma parte, lo mencionaba usted en los ejemplos, cuántos enfermeros, médicos o en su momento gerontólogos van a ser sustituidos por una parte de inteligencia artificial para dar una consulta o para brindar una atención. Pero al mismo tiempo también, ¿quiénes van a estar capacitados para poder manejar este tipo de instrumentos, este tipo de avances tecnológicos? Se necesita mucha capacitación, se necesita mucho conocimiento también aquí, en este caso en México, pero me gustaría conocer desde su perspectiva qué es lo que tendríamos que hacer si generar esa invención o abocarnos más en la innovación para poder trabajar pues desde el área de la salud este aspecto, bueno, enfocándonos un poquito al envejecimiento, pues para mejorar la calidad de vida en nuestra población. Y bueno, pues no sin antes también felicitarlo por su ponencia. Gracias. Muchas gracias, maestro. Quedé con el doctor que vamos a hacer todas las preguntas y pasará a contestarlas. Quiero, me están preguntando si va a haber código QR, si va a haber de esta primera, ahorita a las 12, lo vamos a compartir. Les recuerdo que ahorita, y van a ser las preguntas en las cuales voy a tratar de concentrarme, estamos en la conferencia sobre innovación con vinculación social. La siguiente conferencia ya tiene que ver directamente con praxis profesional. Bueno, entonces, aquí hay una pregunta de Luis Corona Cuevas Velázquez, doctor, y dice, bueno, tiene usted muchas felicitaciones de otros profesores, pero esta pregunta en concreto dice, se deduce de acuerdo a Fritzson que los docentes universitarios no adquieren las características de una profesión. ¿Qué se requiere para lograr ese estatus? Esa es una, perdón, perdón, ahorita le digo de la otra. Luego, el maestro Raúl Jiménez Guillén dice, ¿qué opinión le merece esta conclusión del trabajo realizado por el doctor Castillo sobre trabajo y escolaridad? Y la cita dice así, los resultados para el caso de Tlaxcala muestran todo lo contrario. Ninguna de las comparaciones resultan estadísticamente significativas, lo que indica que en el caso de la entidad, los niveles de escolaridad no diferencian o inciden sobre las medias de ingreso en los jóvenes trabajadores y que por razones imputables a la educación o al mercado de trabajo o a ambos, los niveles de escolaridad de los jóvenes no contribuyen significativamente en una mejora en sus ingresos. También hay otra del doctor Víctor Manuel Piedra Mayorga que dice, por las características mundiales de los diversos países y la migración, ¿qué efecto considera que pueden tener en la educación? Otra del doctor Gilberto Pineda. Ah, no, perdón, esta es otra felicitación. Bueno, con esa le dejo ahorita y creo que habrá otras dos, doctor. A ver, este, tratando de retomar una visión global de algunas preguntas, es, ¿de qué se trata en el seminario? Yo pienso de lo que tratamos es de ayudar al estudiante a formarse una metodología personal para interrogar el presente y el futuro de la profesión en el contexto del Estado de Tlaxcala, pero presente y futuro. Este, no vamos a resolver cosas que el mercado no resuelve. O sea, no solamente en el Estado de Tlaxcala, aquí comentando con Raúl, aunque no conozco el texto del doctor Castillo, pero por lo que escuché, no, la universidad no puede ordenar un mercado ocupacional que es desordenado. O sea, si en el mercado ocupacional me contratan porque tengo tal formación o porque nada más llegué hasta el segundo semestre de la carrera o porque solamente hice el bachillerato y me da salario igual, ese no es un problema de la educación, ese es un problema de un desorden en el mercado. Y la universidad no va a ordenar el mercado. ¿Qué es lo que queremos? Formar al estudiante en una metodología que le permita decir, a ver, los ingenieros, en el marco de los ingenieros o los trabajadores que hacen pedagogía, pedagogía, este, ¿cómo la llamaste? Gerontológica. Estos profesionales, ¿qué hacen en este momento? ¿Quién los contrata y para qué los contrata? ¿En qué tareas los están contratando? Por supuesto que habría que ayudarlos a pensar ¿y cuál es el futuro de la evolución? ¿Cuál es el posible futuro? Pero no el posible futuro en Finlandia, sino ¿cuál es el posible futuro en el caso de una sociedad como la mexicana o incluso la Tlaxcalteca que va teniendo cada vez más un grupo mayor de sujetos en edad avanzada? ¿Qué futuro? ¿Qué se necesitaría? Que lo pueda pensar, pero no que lo imagine idealizado, sino que lo imagine en base a... Estoy estudiando estadísticas y las estadísticas me dicen que el promedio de vida en Tlaxcala es tal. ¿En qué condiciones esas personas van a vivir? No van a vivir igual los que habiten esta ciudad, Guamantla, etcétera, que los que habiten un medio rural. Y es ahí donde yo tengo que empezar a pensar cómo pudiera concebirse el tratamiento de estas personas en determinadas condiciones. ¿Pueden estos sectores de salud, las unidades de salud que hay en las poblaciones pequeñas asumir esta tarea? ¿Podrían contratar a un pedagogo gerontológico o el pedagogo gerontológico tendría que orientar el funcionamiento de estas instituciones? O sea, algo que hagan en el funcionamiento. Eso es lo que me... Hay una pregunta que yo tenía considerada y que después se me olvidó al ir avanzando. Este seminario no tendría que tener examen. No podría examinar de nada. Yo creo que este seminario lo que tendría que tener son reportes de entrevistas donde los estudiantes después hagan reflexiones sobre el reporte de entrevistas. Cuando fui pasando las diapositivas, yo decía, por ejemplo, en el caso de la diapositiva de Freyton, se las vamos a compartir en el PDF, ¿verdad? La diapositiva de Freyton. Ahí da para que hagan un paquete de entrevistas a profesionales sobre a ver cuáles son tus saberes específicos. A ver, ¿cuáles son el sistema de agremiación que existe? Si existe el sistema de agremiación y entonces, ¿cómo haces tu formación continua? ¿Cómo la haces tú? ¿La haces solamente por lecturas? ¿La haces porque con tus amigos, con colegas, vas discutiendo procesos? ¿Vas a seminarios que existan sobre el tema? O sea, desconozco, por ejemplo, si en pedagogía gerontológica hay un seminario sobre el tema. Pero si me voy a ingeniería, seguramente en ingeniería hay varios seminarios de ingeniería ambiental, de ingeniería sobre seguridad de espacios, etc. No sé si me explico. O sea, no vamos a homologar las profesiones porque cada profesión tiene su dinámica. Lo que tendríamos que avanzar es en decir en tu profesión cuál es la dinámica y cuál es el futuro que en el contexto de Tlaxcala esta profesión puede tener. Ah, entonces no vamos a preparar para un mundo global. Sí lo preparamos para un mundo global si el estudiante aprende a interrogar qué es la profesión y qué futuro tiene la profesión. Supongan que este alumno de repente por razones de la vida se va a Nuevo León. Pues en Nuevo León se va a encontrar una circunstancia totalmente distinta a Tlaxcala. pero si tiene la metodología de interrogarse va a poder volver a interrogarse. No sé si me explico. Lo que tenemos que lograr aquí es que el estudiante desarrolle una metodología. ¿Qué te exigen? En el caso de Tlaxcala ¿qué te exigen para poder desempeñarte como ingeniero? ¿Quién te puede contratar? En el caso de que no te pueda contratar nadie puedes crear un espacio propio de desarrollo. Yo veo una enfermería por ejemplo. En enfermería ciertamente que hay un contrato los contratos que dan los hospitales los servicios hospitalarios pero también veo cada vez más asociaciones no no registradas de enfermeras que se prestan para hacer atención personalizada a pacientes a estar con pacientes 12 horas etc. O sea cuando uno tiene un paciente de la tercera edad que necesita que una atención esté focalizada busca en internet y dice ah pues aquí hay este grupo de personas que puede prestar ese servicio y entonces ya ese grupo lo está prestando en forma de emprendedurismo si me explico pero que conozcan la profesión y yo diría una cosa que no hagan examen porque aquí quieren examinar ¿qué dice Freison? Es absurdo ¿en qué consiste un mercado flexible? Es absurdo lo que ellos tienen que preguntar es el grado de flexibilidad que hay en el mercado ocupacional o sea tienen que hacer un guión de entrevista donde le pregunten a ver este te dieron contrato te dieron contrato con todos los este seguridades sociales que implica te dieron contrato con estabilidad o te dieron un contrato temporal y después te dijeron te jubilaron bien o no te jubilaron porque hay gente a la que le dicen mira este hasta aquí llegó tu o sea lo conocemos en nuestros compañeros jóvenes hasta aquí llegó tu servicio ya no lo necesitamos si nos haces pleito te boletinamos y a ver dónde encuentras o sea esa es una realidad también que está pasando en el mundo laboral o sea yo planteo una de personas que les pasa con Televisa pero no planteo otra que les pasa a otras personas en donde le dicen se termina tu contrato amigo ya no te puedo contratar el siguiente mes pero además si me haces pleito te boletino y todas las empresas de mi sector no te van a contratar si ven como o sea yo pienso que es lo que hay que ayudar al estudiante a que él analice qué está pasando en la profesión específica donde se desempeña abogacía cómo puedo ejercer la abogacía en qué campos ejerzo la abogacía cómo me empiezo a ir dando un paso y luego el siguiente paso hay una pregunta sobre en la universidad qué hacemos yo pienso que la universidad somos de los gremios más reconocidos tenemos una organización gremial no me refiero a la sindical no me refiero incluso a una organización laboral tenemos una organización porque decimos somos los maestros encargados de la materia del seminario de integración o somos los maestros que trabajamos la parte de administración o somos los maestros que trabajamos esta sección curricular y así nos identificamos o sencillamente soy el maestro de la facultad de ciencias de la educación esa es mi identidad o sea ahí tenemos un punto de unión la pregunta probablemente no tengamos una unión formalizada pero la pregunta que hay que ayudar al estudiante que haga es a ver si te dedicas a la docencia universitaria en qué condiciones qué se te exige de la docencia universitaria cómo vas avanzando en el ritmo de la docencia universitaria no sé si me explico o sea hablé de sociología de la profesión pero también hablé de economía con la teoría del capital humano y también hablé del mundo flexible y lo último que hablé fue de invención innovación o sea probablemente en educación no estemos todavía en la parte de innovación que la educación exige lo que no significa que estemos mal estamos respondiendo a unas condiciones de una institución de una universidad pública si me explico o sea quieren ustedes buscar por ejemplo cómo es una clase en Harvard pueden picotearle a la computadora y se van a dar cuenta de cómo es una clase en Harvard pero no tenemos ni los alumnos ni los materiales ni las condiciones de una universidad de Harvard entonces qué condiciones tenemos las de la universidad autónoma de Tlaxcala desde ahí podemos pensar a ver y esto implica generar invenciones podríamos contestar que sí probablemente no impactemos al mercado ocupacional pero sí podemos generar invenciones inventos para decirlo de otra forma por eso algo que yo decía que sí me preocupa es que en el programa digan examen yo no aplicaría examen yo le pediría a los alumnos que organizaran un sistema de entrevistas creo que es una falta que me pasó en la conferencia yo creo que a ustedes les pasa lo mismo que a mí cuando estamos con los alumnos de repente decimos que también se pudo hacer esto creo que debía de haber terminado con una lámina en la conferencia donde dijera podríamos hacer preguntas sobre sociología de la profesión sobre economía de teoría del capital humano sobre este modelo de flexibilidad de la profesión y sobre innovación este invención o sea podríamos hacer cuatro cuestionarios a lo largo del semestre y que el estudiante termine con una reflexión sobre qué significa eso para su profesión en qué impacta su formación profesional no sé si me explico y entonces el estudiante lo que lo que estamos abriéndole la puerta es a que conozca el mundo profesional que lo rodea ah pero después se va a ir a Nuevo León o después se va a casar con una canadiense y se va a ir a Canadá pues tiene la estructura para organizar ese sistema de preguntas si me explico seguramente no va a ser nada parecido a lo que es el estado de Tlaxcala y en ese sentido pues si digo no pensemos que la universidad ordena el mundo laboral el mundo laboral sobre todo el mundo laboral mexicano yo no conozco el trabajo del doctor Castillo pero sí conozco los trabajos de María de Ibarrola María de Ibarrola ha mostrado digamos permanentemente en sus estudios como el mercado ocupacional en México funciona con una lógica voy a decir irracional en la mayoría de sus sectores donde son los sectores muy regulados no lo puede hacer por ejemplo yo no puedo presentarme a un concurso para ser juez no me van a aceptar como auditor si me explico pero ¿cuántos espacios laborales tienen alta regulación? si firmar ingenieros y arquitectos lo saben firmar que este edificio reúne las condiciones de seguridad para poderse seguir usando no lo hace cualquier ingeniero tiene que tener una formación y un reconocimiento específico para poderlo hacer lo que no significa que si me contratan como ingeniero para diseñar tal tarea no la pueda hacer no sé si me explico cuando yo decía la educación es de los espacios menos regulado es porque cualquiera de nosotros llegamos a ser profesores universitarios porque encontramos la coyuntura o sea no nos dijeron no cumples con estas reglas no eres profesor universitario encontramos la coyuntura y nos fuimos adaptando a ella o sea encontramos espacios de baja regulación enfermería tenía espacios de baja regulación y cada vez más vas teniendo espacios de mayor regulación esto es en algunos hospitales les era muy fácil contratar una enfermería que había cursado primaria y un año de enfermería después fue primaria secundaria y tres años de enfermería ahora hay licenciatura en enfermería y cada vez más este en el sector laboral se va intentando ordenar eso pero yo estoy seguro que en la carrera de enfermería se hacen un estudio aquí en el estado de Tlaxcala de que se le exige a la enfermera para ser contratada van a encontrar un desorden institucional enorme que no van a encontrar en la carrera de medicina por eso yo decía como medio vacilando si yo voy aquí al hospital y les digo prepárame el quirófano me van a mandar al diablo pero este antes o se van a burlar de mí si me explico o sea ahí necesitan regulación hay regulación no cualquiera puede llegar y solicitar es un poco a lo que me refiero de profesiones de alta regulación o de praxis profesionales de alta regulación frente a praxis profesionales que no tienen regulación y es un poco lo que habría que ayudar al estudiante que lo entienda y sobre todo la otra parte es abrirle al estudiante los ojos para decir oye y si te encuentras en el mercado así de esta manera tú tienes capacidad de inventiva para idear algo o no tienes capacidad de inventiva o sea hay docentes que han encontrado una fuente de trabajo haciendo cursos de regularización para estudiantes de secundaria para estudiantes de bachillerato etcétera pero no es el grueso del personal docente si México tiene un millón doscientos mil docentes no son ni el punto cinco por ciento los que puedan hacer esta actividad si me explico y entonces es ahí donde valdría la pena ir avanzando con los estudiantes muy bien muchísimas gracias doctor les quiero recordar que las todas las conferencias van a estar en el SIGA si de hecho las primeras ya están puestas las pueden volver a consultar los docentes las docentes que no hayan podido tomar las previas las van a poder se van a poder registrar ahí y sobre todo para que obtengan su constancia la bibliografía también la doctora Edith Mendieta que anda por aquí va a ser un archivo donde se va a subir la bibliografía que han estado mencionando no solo ahora doctor sino en las dos conferencias previas y yo le quisiera pedir ahorita a los dos coordinadores de división que están aquí que por favor revisaran el programa que ya propusieron ustedes un poquito ya ahora bajo esta perspectiva antes de que se comparta con los directores y las directoras y a lo mejor que se tenga un intercambio todavía con el doctor Ángel Díaz Barriga para ver este ajuste ¿no? dado que ustedes son los que propusieron el formato que ahorita tenemos nosotros también quisiera como en las otras unidades de aprendizaje que son comunes esto que iniciamos con Armando allá del CIE para para la de tecnologías que hagamos una especie de academia y que en un corto tiempo nos volvamos a sentar los directores los profesores encargados de dar impartirla para ver cómo vamos progresando bueno ya apareció el QR ¿verdad? vamos a dar 15 minutos se supone que estábamos cuidando la voz del doctor ¿verdad? vamos a dar 15 minutos les recuerdo a los que están conectados en Zoom ya se puso la siguiente liga que dice una y media pero no va a comenzar antes en cuanto nos volvamos a reunir aquí el doctor Ángel Díaz Barriga tiene la intención de dar esta segunda conferencia que yo creo que va a ser un poco como ya se ha tocado el tema entre los talleres y las conferencias yo creo que se va a poder también avanzar un poco más rápido entonces nos vemos en 15 minutos vamos a cortar esta transmisión y se van a conectar al siguiente link por favor los profesores a distancia en cuanto se las abran el aula muchísimas gracias a todos yo tengo acá la bibliografía que está en el CIE la ofrece el doctor Ángel que está disponible para todos los docentes que tengan intención y bueno aquí está la constancia del doctor Ángel de todas maneras se las vamos se la vamos a dar las doce a las dos constancias al final muchísimas gracias doctor por su entusiasmo y y y